Tenemos a ver a quien tenemos Tenemos a Alejandra Nadie igual como tú Tú eres todo un amor Eres una canción Que jamás morirá Eres tú Tú eres el mar que canta Tú eres el sol que brilla En la playa más linda Tú, nadie es como tú En el mundo no hay Nadie igual como tú Como tú Nunca en toda mi vida He visto otra gente más buena que tú Esta sonrisa que tienes Hace que mi cielo se vuelva más azul ¡Gracias! 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 Jamás la encontraré, jamás la encontraré Tú eres el sol que brilla en la playa más linda Jamás la encontraré, jamás la encontraré 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 Creo que ya lo encontré, aquí está Bueno, ahí tuvieron amigos saliendo